Y Indignación e impotencia al caminar por el sector de brisas del Salado, esto en la isla Trinitaria, sur de Guayaquil. Máquinas de ejercicio obsoletas, un malecón sin mantenimiento y un estero que se ahoga de tanta basura acumulada y que no tienen cómo recoger. Los moradores de brisas del Salado han tenido que vivir así, entre un estero contaminado y un malecón que está totalmente dañado. Por eso que puse el estero allá, que no, no, ese estero lo puse yo. Sí, que no pongo otra en Bartunia que me cobre porque, porque no, estaban poniéndose feísimo el camino ahí. Entonces ya pues, nosotros mismos en la comunidad mismos que hacen minga también. Lo que sería bueno es que, que, me cojan bien todo esto, se ve feo, se ve feo esta parte de aquí. ¿Y los olores? Peor, miren, oye, más allá que están, hay fundas de basura más allá. Y ese vino y mi solito, mamá le recoge la funda nomás y se las lleva. Así tiene que salir y recoger todo esto, miren, todo está feo. Las problemáticas aquí son diversas, que si no fuera por los mismos moradores, esto sería un colapso total. Vemos cómo pasan diferentes embarcaciones, llevando consigo sus trabajos. Pero el recolector acuático aquí no asoma, no se lo ve. Esteros que necesitan, de carácter urgente, que se los atienda, porque aquí la ayuda, como ustedes pueden ver, no ha pasado. Como está acumulado aquí en otro lugar, si bien dice, como están los manglares ahí, que se acumula. Pero ya vinieron los de Interagua y dijeron que iban a solucionar eso hace una semana. Pero estamos esperando que venga. ¿Ya no llega? No, no viene, una semana se va. Hacemos limpieza, señorita, casi ahí como ve mi esposa, mi ciudadita. Mi hijo, mi esposa, todos hacemos limpieza los más de los días. Se hace limpieza, se hace mantenimiento, como te ve. Se le echa abono a las plantas, se le echa de todo y se lo mantiene. Se lo logra mantener como ciudadanos, como ciudadanos se logramos mantenerlo. Pero por la misma comunidad. Exacto, gracias a Dios, así como te vean. Como están haciendo limpieza todos mis hijos, mi familia, mi esposa, todo así mismo. Y es aquí cuando nos preguntamos si las brisas del salado hacen justo honor a este lugar. Pues nos quedaríamos así. Meditando, visualizando por mucho tiempo cómo este sector se va destruyendo poco a poco en medio de tanta inconsciencia humana de los que se hacen llamar la autoridad del cabildo porteño. No tan perfecto, tampoco tan destruido, pero ahí se lo mantiene. Olvidado, en las sombras. Este es el guayaquil oculto al que pocos llegan. Y algunos quieren esconder. En nuestra próxima entrega, moradores del bloque 9 carecen de servicios básicos para una buena convivencia. Johanna Ceballos, de CTV.